¿Qué es el cine boliviano? ¿Qué es el cine boliviano? ¿Qué es el cine gay? Entonces tenía todo un rango muy definido ya para mi carrera. No voy a poder hacer cine comercial, no voy a poder hacer cine de masas, masivo que esté en los cines. Tenía que tener un nicho muy específico. Y dije, no, no voy a jugar ese juego. No me voy a definir como latino, ni como boliviano, ni como a ver qué logro hacer. Y fue una batalla contra la corriente tremenda. Y en ese proceso de tratar de tapar justamente lo que te hace un nicho comercial, lo que te define, puedes ser exitoso dentro de este espacio. Me convertí en mi peor enemigo. Porque estaba muy enojado con el mundo. Hice dos películas que se llaman Dependencia Sexual y ¿Quién mató a la llamita blanca? Que son como películas de protesta para mí. Claro, las películas fueron recibidas relativamente bien. Pero lo que la gente no sabe es todo lo que yo tuve que vivir detrás. Con la llamita blanca solamente tuve siete amenazas de muerte. Y tuve que salirme del país escapando por lo que había dicho y lo que había mostrado. ¿Cómo se atreve un maricón a mostrar este tipo de cine? Eso fue como yo lo viví. Al poco tiempo regreso a Bolivia cuando ya me sentía más seguro. Y luego de ganar el premio Maya me esperan tres personas en el departamento aquí en La Paz. Y en un 2009 cuando yo tenía 30 años me atacan y me parten el cráneo en nueve pedazos. Me encontraron muerto y gracias a Dios me revivieron al poco tiempo. Estuve en coma dos semanas y el 11 de septiembre del 2009 yo tuve que volver a nacer. Tuve que aprender a caminar, a hablar, a lavarme los dientes y a poder cruzar la calle por mí solo. Pero ahí viene una gran revelación. ¿Qué es esto? Para que alguien tenga que matarme, quiera matarme por lo que yo tengo que decir, algo de valor debo de tener. Y ahí cambió todo. Ahí perdí por completamente el miedo a lo que tenía que hacer y quién tenía que ser. Y en ese momento dije ya, no tengo miedo de ser un nicho. Hay algo que es tan peligroso en lo que yo soy que puede ser el cambio de mi vida. Al poco tiempo me voy a hacer una maestría en Holanda y en Holanda es una maestría de guión. Me toca un primer profesor y me dice, si quieren aprender a hacer guiones, a contar historias, tienen que aprender del mejor narrador que existe en el universo. Y el más viejo de todos, el cerebro. Y ahí es como me vuela la cabeza porque empiezo a entender cómo funcionaba la relación entre el cerebro lógico y el cerebro biológico. El cuerpo y la mente. Que era un conflicto que yo tenía desde que tenía uso de razón. Mi cuerpo me decía, este es quien eres tú. Y mi cerebro me decía, esto es quien tú deberías ser. Cómo haces para meter tu cuerpo biológico, tu emocionalidad, para encajar dentro de un mercado. Fue entonces que aprendí que el cerebro se comunica con el cuerpo a través de historias. Y no de impulsos o de órdenes. Y que además yo tenía mucha experiencia contando historias y que podía hacer algo interesante. Decidí dedicarme a la neurobiología. Llevo 15 años estudiando neurobiología y en la pandemia decidí empezar mi doctorado en neurobiología de las emociones. En ese proceso me doy cuenta, porque mi idea era, voy a tratar de usar la neurobiología para contar mejores historias. Y ahí me di cuenta de algo muy interesante. A ver si no lo hago al revés. Me doy cuenta de este paradigma tan interesante. Yo era este señor en el medio, tratando de encajar en diferentes espacios. En el cine, en Bolivia, etcétera, etcétera. Y en todos los momentos me sentía como que yo estaba mintiéndome a mí mismo. En ese momento me doy cuenta de que la ingeniería narrativa y la neurobiología y el cine tenían todo que ver. Y en lugar de utilizar la neurobiología para hacer cine, me di cuenta que podía utilizar el cine para que la gente pueda entender cómo encajar en el mundo sin tener que mentirse, ni ser ni un cuadrado, ni un triángulo, ni un redondo y ser netamente auténticos. En ese momento empiezo a hacer una tesis que englobaba trabajar con empresarios, artistas y atletas élite. En el 2020 empiezo mi tesis e invito a Samay Pata, Bolivia, a siete artistas élite, siete atletas élite y a siete empresarios. Entre ellos estaba el director de marketing de Nike en Amsterdam. Además, el fundador de Desigual, el segundo hombre más rico de España y artistas élite, atletas élite. Y era muy interesante en ese momento cómo la narrativa podía ayudar a estas personas a cambiar su manera de encajar. De manera comercial, de manera personal, de manera emocional. Es en ese momento que digo, el cine no es mi objetivo. El cine era un vehículo, una forma que yo tenía para comunicarme. Y me doy cuenta que no necesito entrar en ningún canon de cine comercial, no necesito hacer ningún tipo de cine, ni latino ni gay. Soy todo. Y ese es mi gran poder. Entonces, decido fundar, a principios de este año, el primer centro de optimización humana. A partir de celebrar justamente que no tengo que encajar en nada. Y que no tengo que hacer nada como nadie lo ha hecho. Y no me necesito comparar, sino justamente inventarme constantemente y enseñar a la gente que las herramientas están ahí. Me quedo con una... Esta empresa se ha fundado en Ibiza y en Samaipata. Ahora paso mi tiempo, la mitad en Samaipata y la mitad en Ibiza. Hasta la fecha hemos formado más de 600 empresarios y atletas en el mundo entero. Entre ellos, todo el equipo de marketing de Adidas en Milán. Tenemos empresarios en Sri Lanka. El grupo más fuerte de energía sustentable en Dubái en el mundo. Y curiosamente, este chico que quería encajar de Santa Cruz en la Sierra, ahora está como preparando gente para ser auténticos. Para no encajar. Y que resulta que eso es tu superpoder. Quiero cerrar con una frase de Eric Fromm, uno de los psicólogos más importantes. Que escribió un libro que se llama El Arte de Amar. Dice, todo ser humano quiere experimentar la experiencia del amor. Sin embargo, nos pasamos toda nuestra vida tratando de encontrar a alguien que nos ame. Cuando el sentido de la vida es amar. Lo entendimos todo al revés. Y cuando empiezas a dejar de buscar validación, cuando dejas de buscar encajar, como lo estuve haciendo casi toda mi vida, es cuando la experiencia de amor se hace plena. Y para mí eso es el éxito. El sentirte que no te engañas y que encajas en cualquier lugar. Porque eres único en este mundo. Muchas gracias. Gracias.